En este segundo módulo, temas 3, 4, 5 y 6, estudiaremos el conocido como Poder Legislativo. Estudiaremos las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El título III de nuestra Constitución, en sus artículos 66 a 96, alude al Poder Legislativo siendo desarrollado por normas tales como los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, y en materia electoral, por la Ley Orgánica 5 barra 1985 de Régimen Electoral General, varias veces reformada. De dicho articulado constitucional y de su normativa de desarrollo, destacaremos cuestiones tales como el sistema electoral, la archiconocida Ley Don, observando sus pros y sus contras como fuente legitimadora del sistema, sí, pero también como procuradora de gobiernos suficientemente estables que impidan la italianización, el desgobierno de España. También aludiremos a la regulación de la figura del parlamentario y sus prerrogativas. Las funciones básicas de este poder representativo del pueblo español, como indica el artículo 66 de la Constitución, se reflejan en la aprobación de leyes y normas con rango de ley, la función presupuestaria y también las de control político al gobierno a través de las figuras de la moción de censura y de la cuestión de confianza. Estas instituciones de control pueden acabar con un gobierno dando paso a una nueva mayoría siguiendo lo prescrito ya en el título quinto del texto constitucional, concretamente en los artículos 112 y siguientes. Como en el módulo anterior y en los módulos posteriores, se acompañan unas diapositivas a los efectos de que sirvan de guía para que el estudiante profundice en la materia a través del correspondiente manual de su elección, siendo igualmente recomendable la consulta de las páginas web www.congreso.es y www.senado.es.